hola hola que tal bienvenidos a otra emisión más de presentando equipos electrónicos de calidad y el día de hoy les vamos a presentar esta famosa tarjeta que es pitkit 3 el pitkit 3 es un dispositivo electrónico que te que te permite hacer una depuración y por y programación de microcontroladores controlados por un por una pc y éste se ejecuta mediante un programa un software que se llama en plan y d es de la marca microchip utiliza una plataforma en windows este programa y este programador depurador pitkit 3 es una parte integral de un conjunto de herramientas para un ingeniero desarrollador el uso de la aplicación que puede variar del software desarrollado para la integración de hardware o sea podemos programar microcontroladores con éste desde nuestra computadora y podemos hacer muchas infinidades de cosas para que se utiliza el pitkit 3 se utiliza para la programación de microcontroladores de la familia pic tanto los pic 10 f los pic 12 f los pic 16 f los pic 18 f los pic 10 y 24 f pic 32 el ds pic 30 f y los ds pic 33 f que significan esto bueno el pic 10 f el 10 es el número del perol en 8u5 perú todo Throughout our empresas todo esto es pol generations todo lo que nos encontramos todo esto mesure todo esto es polores de la institución todo esto es normal tiene para colgar como llavero tiene las especificaciones, su número de serial, su página para soporte técnico de la marca microchip, son los creadores de estos decoradores, programadores, aquí se conectan los pines hacia lo que es nuestro PIC o DSPIC, aquí se conecta nuestro cable de datos que va a la computadora para poder pasar el programa, tiene aquí su botón power y aquí tiene unos leds para indicar si está encendido, activado y el estatus de la programación. La conexión es muy sencilla, lo que se requiere hacer es primero descargar el software del PITKIT3, luego se hace la instalación del mismo. Hay que tener en cuenta que debemos de conocer el tipo de microcontrolador que estamos utilizando para ver que sea compatible con nuestro depurador programador. para eso podemos consultar directamente a la página de microchip PITKIT3 y ahí les va a dar una lista gigante de toda la familia de microcontroladores al cual están familiarizados. tenemos, tiene unas especificaciones técnicas nuestro depurador, tiene un voltaje de funcionamiento de 5 volts, un número de pines de programación de 5. es compatible con Windows XP, Vista, 7, Windows 8, Mac y Lino, su editor compatible es el M-Plat ID, su interfaz es USB a 12 Mbps, su ejecución es en tiempo real, sus LED indicadores son de encendido, activo y estado, aquí están esos tres. es un encapsulado de plástico, la verdad, si se ve resistente, aunque hay que tener cuidado de los golpes, pueden dañar la tarjeta interna, ahí está la tarjeta interna, trae un monitor de sobretensión y uno de cortocircuito incorporado a la tarjeta, su firmware se actualiza desde la PC o se puede descargar, aunque ya salió en la nueva versión, creo que ya no va a haber más actualizaciones, más que las últimas que encontramos directamente a la página de los creadores, trabaja desde los 2 hasta los 6 volts, se recomiendan los 5 como lo mencioné anteriormente, puede leer y escribir programas y directamente a la memoria de datos del microcontrolador borra el espacio de memoria del programa anterior sus programas pueden hacer desde los 512 kilobytes flash con el programador to go, sus dimensiones son de 90 por 40 milímetros y la verdad es un excelente aditamento para todo aquel programador que está comenzando o que es ya de batalla con los PIC más adelante explicaremos cómo se conecta, cómo se graba un programa con este equipo y algunos proyectos que tenemos pensado utilizar con nuestro PIC KIT KIT 3 bueno amigos espero que les haya gustado esta presentación y estaremos en próximas emisiones de más videos para recomendaciones y usos de este PIC KIT 3 nos vemos hasta la próxima, chao